Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Pues muy buenos días Muy buenas tardes Y muy buenas noches Que como sabéis Desde Onda Barricadas Os saludamos Porque claro Como estamos aquí En streaming En Las Ondas Nunca sabemos A qué hora lo vais a escuchar Pero siempre Seréis bienvenidos Y bienvenidas Hoy Desde aquí Tenemos Estamos cubriendo Un acto Un acto que creemos Que es muy importante Un acto que se ha celebrado Se acaba de celebrar En Huelva En el que el sindicato De educación De Huelva Del sindicato de educación De la CGT de Huelva Le ha dado Bueno pues Un regalo Un reconocimiento A un colegio Aquí tenemos A Laura Laura es la delegada De educación De aquí de Huelva Y creemos Que es muy importante Que ella nos hable De este reconocimiento Del porqué Este reconocimiento Y bueno Y algunas cosas más Que iremos Debatiendo A lo largo De toda Esta entrevista Buenos días Buenas tardes Buenas noches Laura Hola buenas ¿Qué tal? Bueno Se ha tenido Un reconocimiento Aquí al CEIP Al colegio Que nos tienes Que decir El CEIP Al Andaluz Si se llama El CEIP Al Andaluz Y estamos haciendo Un reconocimiento En defensa De la escuela Pública Y en concreto Hemos elegido Este centro Porque Tiene Desarrolla Muchísimos planes Y proyectos Es un colegio Chiquitito Que está En peligro Y a pesar de ello No pierden La ilusión Y están Muy muy implicados Con su alumnado Desarrollando Multitud de programas Como he dicho Y además Cuentan con El monumento Principal De su patrimonio Que es El aula Especifica De autismo ¿Ese aula Especifica De autismo En qué consiste? Porque claro Puede parecer Que esos niños Están disgregados En un aula Aparte Y que aquí Se les tiene Pero sabemos Que no ¿No? Explícanos un poco De qué va eso No, realmente No es así Hay muchos niños Realmente Lo que hacen Es que están En otras aulas En sus grupos Clases Integrados con el resto De sus compañeros Y luego hay cosas Específicas Que hacen En determinados horarios En este aula Con monitores especiales Y con el profesorado Especialista En pedagogía terapéutica Que les atiende En determinados momentos Pero están totalmente Incluidos en la vida Del centro En el desarrollo Normal de las clases En una sociedad Como es Diversa Y como es así La sociedad En verdad Así es como Tienen que vivir Ellos su experiencia Académica En el centro Viviendo con Las normas Las rutinas Y lo mismo Que viven El resto De sus compañeros Para que así Puedan ellos Aprender Una de las mayores Lecciones de la vida Y es que Todos somos iguales Todos somos diferentes Y hay que aprender A vivir En tolerancia Y buscando la igualdad Y el desarrollo En igualdad de oportunidades También Con el resto De los compañeros Que todos somos iguales Y todos somos diferentes Porque hablamos De que Este colegio Bueno Practica realmente Un ejemplo De De atención A la diversidad Porque eso Que comenta Atención A la diversidad Además Hablamos De que se hace Desde la escuela Pública Desde la educación Pública Como la que defendemos Como la que defendemos En CGT Pero Nos llama la atención Una cosa Que has Que has comentado Y es que estamos hablando Bueno De esta atención A la diversidad Nos parece que Esto tiene que ser Desde lo público Una seña de identidad O debería ser Una seña de identidad Desde la educación Pública Pero a mí Personalmente Me ha llamado La atención Peligro Sufre peligro Esta escuela Es el peligro Que puede ser Una metáfora De lo público La escuela Pública Está Tendente A la desaparición En muchos casos ¿Por qué sufre Peligro Esta escuela? Bueno Esta escuela Sufre peligro Principalmente Por la falta De alumnado Entonces Lo que hacemos Es que Queremos poner En valor La manera Que tienen Tan estupenda De funcionar Tanto No solamente En la inclusión Sino en el desarrollo De valores Que realizan Con la multitud De programas Y propuestas Para Trabajar Con los niños Porque Bueno Están sufriendo Un descenso De la matriculación Entonces Están perdiendo Unidades Han tenido Que unificar Por ejemplo Las unidades De infantil Y tenerlos Todos De varias edades Juntos En el mismo aula Porque La matriculación Desciende Desciende ¿Cómo? Pues porque No se protege A la pública Y ese Ese alumnado Que no está Viniendo a este centro Está yéndose A otro centro Y en muchos casos A la educación No pública Es decir Concertada O privada Que En vez de Favorecer Ser favorecida La pública Desde la administración Para que Nunca Se pueda cerrar Un centro Público Y que funciona Además tan bien Como este Pues En lugar de eso Vaya descendiendo Y se favorezca A la privada Simplemente Con no proteger La pública Suficientemente Estamos favoreciendo A la privada Y eso es injusto Es intolerable Tenemos que Visibilizarlo Y luchar Porque no suceda Bueno aquí Claro Los reporteros De Onda Barricada Que no descansamos Nunca hemos estado Preguntando Hemos estado Preguntando Y bueno Y se ve Como aquí Pudiendo Haber alumnado Como bien dices Aquí dentro De este colegio Se están echando A otros centros A otros centros Cercanos Con el objetivo De cerrarlo Como ha pasado Por ejemplo Este verano Por lo visto Ha pasado que han cerrado Una unidad Y han esperado Al verano Para cerrarlo Hoy aquí En este reconocimiento Que hace la CGT Ha estado La delegada De educación De aquí De Huelva Y se le ha pedido Que proteja Este centro Es importante La labor De estos delegados Y delegadas De educación Para intentar Para intentar Frenar Este traspas A la pública Obviamente Tienen todo Ese poder En sus manos Y en ellos Están las decisiones Últimas Y lógicamente Ha venido A este acto Y ha puesto En valor La gran labor Que hacen Los docentes Y el resto Del personal De este centro Pero no nos olvidemos De que eso Tiene que llevar Siempre A las decisiones Últimas Y de verdad Si de verdad Ponen en valor Ese trabajo Esa ilusión Esos resultados Verdaderos De Con los niños Pues lo que tiene Que hacer también Es dar los pasos En los siguientes años Para que no Vuelva a suceder Que se pierda Ni una sola línea más Que es lo que conduce Al final A la desaparición De los centros Como ya hay Otros centros En Huelva Que están En peligro De desaparición Por ejemplo El centro Tres Carabela Y eso Desde la CGT ¿Cómo podemos Combatirlo? ¿Qué estamos haciendo Desde el sindicato Para intentar Frenar todo esto? Pues en principio La visibilización Nosotros tenemos La labor De hacer Que todos Conozcamos La comunidad educativa Los docentes Que conozcamos La situación Y hacerla pública Y que no esté escondida Que no lo releguemos A ver si no se entera nadie Y nosotros Lo que tenemos que hacer Es luchar Esa es nuestra labor Luchar por esto Y lo primero que hacemos Es hacerla pública Mediante actos Por ejemplo Como el de hoy ¿Qué? ¿Cuánto tiempo Se lleva haciendo este acto? Este tipo de actos Por parte de CGT En este momento Yo no te puedo Dar ese dato Porque me encuentro Muy implicada En el sindicato Pero soy relativamente Nueva Entonces No sé cuántos Pero muchos años No sé desde cuándo Vale Son Bueno Yo según había Escuchado por ahí Hasta casi 20 años Que se lleva Realizando Porque realmente La defensa De todo esto Bueno No es nueva Aquí lo importante Y me ha gustado Yo soy relativamente nueva Es que está entrando Dentro del sindicato Aquí en educación Está entrando Está ahí entrando Una serie de personas Bastante jóvenes Implicadas En esto De la defensa De la educación Pública ¿Qué le dirías A todas esas personas Jóvenes Que están entrando Muchas veces Entran como interinos Entran como interinas Sin un empleo De calidad Que no se entiende Porque al final Las aulas Hay que trabajar con ellas Entran Y saben Que mañana A lo mejor No están O que mañana El proyecto que tenían En este centro Ya no lo van a poder desarrollar Porque van a ir a otro centro Que a lo mejor Está a 500 kilómetros ¿Qué le dirías a ellos? Un mensaje Por lo menos De apoyo A esa lucha Por mantener Esos puestos de trabajo De calidad Yo primero les diría Cuidado Cuidado Porque No nos hacemos conscientes Realmente De la situación Y de A qué nos lleva La inacción Primero hay que ser conscientes De la tasa De eventualidad Que tenemos En España Y en concreto En Andalucía Que nos llevamos La palma De la Desprotección Que tenemos Con las actuales Maneras De contratar Y de La precariedad Laboral De la que sufren Sobre todo Los interinos Y sobre todo Que Hay que moverse Que Hay que luchar Y hay que salir A la calle Y hay que perder Un día de trabajo O no Pero Sobre todo Hablar Del tema Hablar con los compañeros Todos somos iguales Todos estamos En la misma situación Pero resulta que Parece que Quejarse Está mal visto O es que Tenemos miedo A la administración O es que Señores Aquí todo lo que Hemos conseguido También Con la administración Y sobre todo Con la pública Es a base De luchar Por nuestros derechos Si nos olvidamos De ellos Pues vamos dando pasitos Hacia atrás Y más con el Con el gobierno De derechas Que tenemos Actualmente Que precisamente No va en pro De mantener O aumentar Los derechos De los trabajadores Yo les diría Que Que se organicen Que se muevan Que tienen su brazo Abierto lógicamente En el sindicato De enseñanza De la CGT Pero que hay muchas maneras Pero la única Es la lucha Y es hablar De los temas Y es debatir Sobre ellos Y es Seguir hacia adelante Y nunca hacia atrás Cuidado Que vamos hacia atrás Pues muchísimas gracias Laura Yo creo que Todos aquellos Todas aquellas Que nos hayáis escuchado Habéis comprobado Que bueno La CGT se mueve Que Laura es un buen ejemplo De De cómo se mueve La CGT Cómo se defiende Lo público Y para despedir Siempre nos gusta Hacer una reflexión Y la reflexión Que podemos hacerle A todos Todas las que nos escuchan Es algo bien simple Estamos hablando De educación pública Hablamos de la defensa De lo público Planteate por un momento Si todo lo público Se fuera al garete Tal y como están intentando Hacer algunos ¿Qué nos quedaría? ¿Qué les quedaría A aquellas personas Que no tienen acceso O no quieren ir A la privada O no tienen medios Para ir a la privada? ¿Queremos limosna O queremos derechos? Planteate ¿Qué pasaría Si no hubiera Ni educación pública Ni sanidad pública Ni transportes públicos? ¿Qué pasaría Con aquellos que Por suerte o por desgracia Le pudiera ir más En un momento dado? ¿Aceptaría Que su hijo No pudiera estudiar Con todos los derechos? ¿Tenemos que aguantar Que todos los medios Económicos Cada vez haya Más trasvase A los privados Porque a algunos Les apetece Llevar a sus niños A centros Un poco diferenciados En los que creen Que no van a encontrar Lo que no les gusta A ellos En la sociedad? Pues bueno La educación pública Es para todo Y para todas Y aquí te encuentran Niños y niños Y niñas Que no son más que eso Niños y niñas A los que Hay que educar A los que Hay que enseñarles valores Y a los que Bueno Hay que hacerles Personas libres Libres Y eso es lo que enseña La educación pública Reflexiona un poco Sobre eso Y bueno Si quieres Nos dejas un comentario Y lo seguimos hablando En las redes Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Desde Ondas Barrio Y así es la vida Teatro Gracias por ver el video.